La más cordial bienvenida a la ceremonia de celebración del Día de la Educación Rural. A partir del año 1998, el día 7 de abril, celebramos el Día de la Educación Rural, establecido por ser el día del natalicio de nuestra gran poetisa y maestra, Gabriela Mistral, quien dedicó parte de su vida a su profesión, la que ejerció con devoción y entusiasmo. Siendo reconocida por su gran don pedagógico, la educación rural debe enfrentar una triple función, cual es promover el progreso, estimular, ilustrar y educar de acuerdo a las necesidades del campo, con el fin de mejorar la vida comunal a través de manifestaciones culturales, pues las niñas y niños y jóvenes de las comunidades rurales tienen el derecho fundamental de acceder a una educación integral que les garantice la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para su desarrollo integral y su participación plena en la sociedad. En primer lugar, y junto con agradecer su presencia, saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, damos la bienvenida y saludamos a nuestro alcalde, don Jorge Rivas Figueroa. A los concejales y concejalas de nuestra comuna, a don Guido Sansana Quijada, a don Pedro Amigo González, a la señora Luz González Contreras, a don Guillermo Bremis Pereira, a la señora Ivón Poblete Bascú. Saludamos y damos la bienvenida a don David Riquelme Bobadilla, jefe del Departamento de Educación Municipal. Así también saludamos a la profesora Verónica Ayala Ríosejo, encargada de la escuela Los Sinopos. A don Juan Urbina Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal. En representación del capitán de la segunda comisaría de Molchén, saludamos al suboficial mayor, Ives Montesino González. En representación de la BICRIM de la Policía de Investigaciones de Molchén, saludamos al subcomisario Jerson Ahumada Osses. Saludamos también a los directores y directoras de los distintos departamentos municipales y establecimientos escolares, a los profesores y profesoras presentes. Saludamos especialmente a los alumnos y alumnas de los distintos establecimientos escolares, de los Hinojos, el Edén, el Parrón, Pilguen, Santa Adriana, Rapelco, San Luis de Malvén, Casas de Pile, Alguelemu, Aurora de Enero, Munilke y Saurieta, Ibureo. Damos la bienvenida y saludamos también a nuestra banda, el Colar Municipal. A continuación, solicitamos a todos los presentes puedan ponerse de pies para entonar nuestro himno nacional, acompañándonos de nuestra banda, el Colar Municipal. A continuación, solicitamos a todos los presentes, ¡Gracias! A continuación, invitamos a la señora Verónica Ayala Ríos Sejo, profesora encargada de la Escuela Los Sinojos, que nos dirigirá a unas palabras de saludos. Mis saludos, todos nuestros invitados especiales, como así también, y especialmente nuestros colegios profesores, nuestros apoderados y alumnos. Agradezco inmensamente en nombre de la comunidad Los Sinojos y, en particular, en nombre de quienes formamos la escuela, a quienes han designado a nuestro establecimiento para encargar la celebración del Día de la Educación Rural 2017. Cada 7 de abril se conmemora en nuestro país el natalicio de la primera presión Nobel de Literatura y profesora Gabriela Mistral, quien dedicó gran parte de su vida a su profesión, con cuyo entusiasmo y devoción entregó dignidad a la labor docente. Es por ello que, junto a esta conmemoración, se celebra el Día de la Educación Rural. Enmarcar esta fecha es que, en la comuna de Mulchén, los establecimientos educacionales rurales, celebramos esta importante fecha con la participación de todas las comunidades educativas, donde el principal rol lo tienen los pequeños alumnos y alumnas de todas las escuelas que dependen de la municipalidad y que se ubican en diferentes sectores de la comuna en el área rural. Junto a nosotros, profesoras, profesores, alumnos, padres y apoderados, también nuestras autoridades comunales conmemoraremos este importante hito del calendario escolar a la vez que disfrutaremos con la presentación artística de nuestros alumnos. Queremos entregar un especial saludo a toda la comunidad escolar de los establecimientos rurales y señalantes que junto al municipio estamos enfocados en innovar permanentemente los procesos de aprendizaje, considerando el contexto cultural y socioeconómico de los que están insertos en nuestros alumnos y alumnas. De la misma forma, quiero saludar y felicitar a todos aquellos que son partícipes de la educación rural y para quienes se esfuerzan día a día en hacer posible una mejor educación para los niños y niñas de la comuna. Esta celebración marca la importancia de la inclusión e integración de todos los establecimientos municipales y en especial los rurales. Debemos entender que en la medida que disminuyamos los espacios de trabajo en el campo para los campesinos, lo que estamos haciendo es empujarnos a emigrar hacia las ciudades en donde finalmente no se adaptan, ya que los centros urbanos no están preparadas para recibirles ni otorgarles instancias de desarrollo. No puedo dejar pasar la oportunidad en señalar lo que para muchos parece increíble, que es la existencia de escuelas multigrados como las nuestras. Es más, con buenos resultados, con alumnos esforzados, con apoderados comprometidos y que permanecen en el tiempo silenciosamente. En nuestra comuna, la provincia y en Chile, existen muchas escuelas que forman parte de la denominada educación rural, que no está siempre presente en las normativas ministeriales muy poco consideradas en las reformas curriculares, pero que son un aporte real al desarrollo rural, transformándonos en el centro de las comunidades. Por eso, este acto es muy significativo para nosotros. Para terminar, quisiera recordar a muchos de nuestros colegas que dedicaron toda su vida a la educación de niños y niñas campesinas, y que hoy ya no están con nosotros, como Flor Molina, Guita La Ortega, Manuel Betancur, y el querido perro Gabriel Seá. Siempre alegrándonos con un formidable sentido del humor, y muchos otros que recordamos hoy, y que junto a nuestra Gabriela, seguro estarán formando parte de una escuela rural en el más allá. Muchas gracias. A continuación, presentaremos un hermoso número artístico a cargo de la escuela Los Sinocos, quienes nos presentarán el cuadro Taquirari, el ritmo del amor de la zona del norte de nuestro país. ¡A continuación, presentaremos un hermoso número artístico a cargo de la Universidad de México! que de la noche surfemos al mar delirio y con el amor que de la noche surfemos al mar Tanta lucecita, remanda en cerca rojita un botón sin pasaracita, en una playa muy malita esta alquilar y cuando reconoce el reto de amor esta alquilar y del mar la playa se lo llevó esta alquilar y cuando reconoce el reto de amor esta alquilar y del mar la playa se lo llevó 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 ¡Gracias! 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 Yo te adoro, no le encuentres a nadie que yo te adoro, cierto esclava que te digo, vente conmigo. Con una mirada tuya me robaste el alma y con un beso cierto me has devuelto la caja. Sarabay para que me haces con la mentira, Sarabay las razones para quererte, Sarabay las razones para quererte, Sarabay tienes tus ojitos, tus labios, Sarabay no sé qué haría el perderte. Sarabay para que me haces con la mentira, Corazón, Cristo mío, recuerda siempre en fe, Con una mirada tuya empecé a quererte, Corazón, Cristo mío, recuerda siempre en fe, Empecé a quererte en sí, una mala carita. Te diamos los vestidos en la boquillita, Por seguirse queriendo, me estoy muriendo. ¡Gracias! 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 La máxima de vos, la de la mago y la juan, como una sola, dos de vos, como una flor y la de más. El mismo benzo canta de vos, al mismo canto bailará, como un vecino, una de más, como una esquina y nada. El mismo benzo canta de vos, al mismo canta de vos, al mismo canta de vos, como una flor y la de más. La última vez, aplausos, atención, uno, dos, tres y dos. ¡Aire! ¡Y ahora! En esta ceremonia de celebración del Día de la Educación Rural, queremos resaltar la importancia que tiene el hacer deporte. Para conseguir una vida más sana. Es por eso que invitamos a este lugar, delante de las autoridades, para que pueda pasar nuestro alcalde, para que pueda hacer entrega simbólicamente de un set con implementación deportiva a la Escuela Los Sinocos. Un fuerte aplauso. Debemos recordar que esto es una entrega simbólica, porque todos los establecimientos recibirán esta misma implementación que cuenta con balones de fútbol, bólebol, básquetbol, colchonetas y un set completo de ping pong, que incluye paletas, pelotas, malla y mesa. Les recordamos a los demás establecimientos, a todos los encargados, que este set lo deben retirar. Queremos un fuerte aplauso por esta hermosa acción de promover una vida más sana y de hacer deportes. Para continuar con esta actividad, queremos invitar a este lugar a la primera autoridad comunal, a nuestro alcalde, don Jorge Rivas Figueroa, que nos dirigirá una palabra de salud. Quiero saludar a los concejales y concejalas que nos acompañan, a don Díos Sanzana Gijá, a don Hernán Rico González, a la señora Rúz Sanzana Gostrera, a don Guillermo Bredo Pereira, a la señora Gloria León Poblete Vasco. Saludar a sí mismo también a don David Tricana Bobadilla, director de Educación Municipal, a la señora Verónica Ayala Unido Seco, profesora encargada de la Escuela Los Sinocos, a su oficial mayor, Iben Montesino González, en representación de la Segunda Comisaría de Monchén, a su comisario, don Díos Sanzana Honuada Voces, en representación de la Vigilín de la Policía de Investigaciones de la Archa Comuna. Saludar a los señores profesores y profesoras de las escuelas rurales, a los señores directores y directoras de establecimientos educacionales, de Monchén, saludar a nuestra banda municipal y al público en general, sobre todo a la gente que nos acompaña del sector rural de Monchén. Quiero compartir felicitando a cada uno de los alumnos y alumnas que nos han, por supuesto, a través de distintos números artísticos, que han realizado acá, tanto folclor, como también de la entonación de algunas canciones, que de seguro también vino a la memoria cuando éramos niños y también nos tocaba entonar este «Dame la mano y danzaremos» poema que identifica la poesía y la letra de Daniela Mistral. Agradecerles también a nuestra banda municipal, que como siempre nos está acompañando, en cada uno de los actos, sobre todo que regresamos desde el departamento de educación, como también de la misma municipalidad. Y quiero darle la material bienvenida a cada uno de ustedes en esta ocasión en que celebramos el Día de la Educación Rural y que lo hacemos dado el natalicio de nuestra gran poetisa, como lo es, lo fue y lo será siempre, Lucina Godoy Alcayaga, más conocida como la poetisa Gabriela Mistral, que fuera también nuestro primer premio Nobel de Literatura para nuestro país. Le sigue, por supuesto, Pablo Neruda. La educación rural es un pilar fundamental de la vida, especialmente de los campos. Por eso, hacemos un esfuerzo enorme, por la única finalidad de poder mantener estos establecimientos en cada uno de los actos. Y vemos con pena, cada hecho en nuestro país, lamentablemente, se tiene que cerrar colegios en los distintos sectores rurales de nuestra patria, dada la poca matrícula o la nula matrícula en algunos casos, debido a que las condiciones se han hecho cada vez más difíciles para poder vivir en el campo. Por eso, yo quiero felicitar y agradecer a la familia, tanto del Colegio de B, de la Escuela del Parrón, también de Bilié, por supuesto, de la Escuela de Malvé, de Los Inozos, de Pile, de Algo Elepo, de Aurora de Enero, de Quisabrieta, de Uleo, que se me quedó por allá hasta adriano. A todos ustedes, porque juntos hacemos un esfuerzo enorme por mantener estos colegios, dado que sabemos que le dan pertenencia, le dan identidad y se transforman en un lugar especial para cada uno de ustedes, donde han crecido sus hijos, sus nietos, su familia en general. Y nosotros, dada esa preocupación desde el Departamento de Educación, estamos incentivados también y motivados a seguir invirtiendo, mejorando los espacios para que sus alumnos, sus hijos, reciban cada vez la educación que se merece. Y yo sé que cada uno de los profesores y profesoras que nos acompañan también coloca lo mejor de sí y hace un esfuerzo enorme por entregarles el conocimiento que nuestros estudiantes se merecen. Por eso, desde el Departamento de Educación, hemos iniciado una serie de inversiones con la única finalidad de generar estos espacios en mejores condiciones para que se eduquen nuestros estudiantes. Y a lo personal como alcalde, me siento orgulloso de participar una vez más de la celebración de este día tan especial como es el Día de la Educación Rural. Y sobre todo, en un día tan especial como es el Día de la Analisión de nuestra poetisa, Gabriela Michal. Quiero desearles el mayor de los éxitos, quiero invitarlos también a que se motiven, que entreguemos lo mejor de sí por la educación de nuestros niños que se lo merecen. Son ellos quienes el día de mañana van a ser el porvenir de nuestra patria, de nuestra sociedad. Son ellos quienes van a ocupar nuestros roles. Y por supuesto, esperamos educar hombres y mujeres de bien que sirvan a los demás, sobre todo, hoy día en un mundo tan egoísta, en el cual necesitamos niños, niñas, hombres y mujeres que valoren el apoyo, la colaboración, el compromiso y sobre todo, la solidaridad con otras personas. Porque no vivimos solos, vivimos en sociedad. Por eso los invito a trabajar de la mano, conjuntamente con la finalidad de que sus hijos se eduquen bien y en esto creo que un rol especial no solo el trabajo que hacen los profesores, sino también las familias en general. Uno es el resultado del trabajo de sus padres, de sus familias, pero también del trabajo que realizan los profesores junto a todo su equipo, docente, co-docente, asistente de la educación en general. Felicitar a cada uno de los colegios del sector rural, agradecerles que estén hoy día presentes y desearles un feliz día de la educación rural. Muchas gracias. ...las palabras de nuestro alcalde, don Jorge Rivas Figueroa. Para continuar y finalizar esta actividad, procederemos a dar inicio al desfile en los establecimientos escolares del sector rural de nuestra comuna. Desfila hacia las autoridades, la escuela, día 74, Los Nojos. La escuela, Los Nojos, ubicada en la comuna de Bocicet, a 24 kilómetros de la ciudad, camino al morro. La escuela es de petencia de la municipalidad, actualmente atiende a una matrícula de 18 alumnos y alumnos. Su profesora encargada, señora Verónica, de la río seco, cuenta con una profesora de integración, señorita Joana Profesor Ramírez, profesor de inscripción, a la dama Uribe Alotrosa, asistente de la educación, señorita Valena Acuña, asistente de servicios de menores, don Juan, Acuña Briones, y manipuladora de alimento, la señora Rodón Martones, a la de Agar. Desfila ante las autoridades, escuela, la escuela en Edén. La escuela en Edén, ubicada en la comuna de Bocicet, a 20 kilómetros de la ciudad, camino a las cachañas. En parte de educación básica, adultos de primero a sexto año. Actualmente la escuela atiende a una matrícula de 11 alumnos y alumnos. Su profesor encargado, señor Felipe Acuña, cuenta con una planta docente entre profesores y no asistentes de la educación. Desfila ante las autoridades, la escuela F1067, El Farrón. Escuela El Farrón, ubicada en la comuna de Bocicet, a 25 kilómetros de la ciudad, camino a Caledón. La escuela es dependencia de la municipalidad y actualmente la escuela tiene una matrícula de 6 alumnos. Su profesora encargada, su presidente Verónica Cujera Flores. Desfila ante las autoridades, escuela G1022 de Pilguén. Escuela Pilguén, ubicada en la comuna de Bocicet, a 12 kilómetros de la ciudad, camino al Morro. La escuela es dependencia de la municipalidad. Actualmente la escuela tiene una matrícula de 7 alumnos y alumnos. Su profesor encargado, señor Pablo Isla Quesada, cuenta con la profesora de integración, señorita Joana Troncoso, y profesora de inglés, señora Marín Garcés. Desfila ante las autoridades, la escuela G1075 Santa Adriana. Escuela Santa Adriana, ubicada en la comuna de Bocicet, a 26 kilómetros de la ciudad. La escuela es dependencia de la municipalidad. Actualmente la escuela es la matrícula de 15 alumnos y alumnos. Su profesora encargada, señorita Natalia Valdébenito Lobos. Cuenta con la profesora de integración, señorita Ivana Reagada. Profesor de invento, Adán Mauricadino Troza, asistente a la educación señorita Jessica Novoa, y asistente de servicio peor en Don Pastor Rodríguez. Desfila ante las autoridades, la escuela G1072 Rapelpo. Escuela Rapelpo, ubicada en la comuna de Bocicet, Camino Negre. La escuela es dependencia de la municipalidad. Actualmente escuela adientes a una matrícula de 15 alumnos y alumnos. Su profesora encargada, señorita Paola Cánica, cuenta con un profesor de integración, un profesor de inglés, don Adán Mauricadino Troza, y además de tres asistentes de la educación. Desfila ante las autoridades, la escuela G1056 San Luis de Malpén. Escuela San Luis de Malpén, ubicada en la comuna de Bocicet, a 15 kilómetros de la ciudad, Camino Negre. La escuela es dependencia de la municipalidad y actualmente atiende una matrícula de G1 Salud. Su profesora encargada, señorita Jermín Dabria Nostredas, cuenta con una profesora de integración, señorita Ebeni, indicado Pilar, profesora de inglés, señorita Marín Cáceres, y asistente de la educación, señorita Ebeni Cáceres, asistente de servicios, señores don Carlos Leila Mes. Desfila ante las autoridades, la escuela de Casas de Pile. Escuela Casas de Pile, ubicada en la comuna de Bocicet, a 12 kilómetros de la ciudad, Camino Santa Adriana. La escuela dependencia de la municipalidad, actualmente atiende una matrícula de 27 alumnos. Sus profesores encargados, son Alejandro Leila Cáceres, cuenta como profesor de integración, señor César Roo, profesor de inquieto, la dama, a Uribe, y a los trozos. Además, de bonitos de música, de mazofísica, fonobrión, psicólogos, psicólogos, los que han sido un aporte para la escuela. En fila ante las autoridades, la escuela G-12-19, Albuenero. Escuela Albuenero, se encuentra en la comunidad indígena Albuenero, distante a 26 kilómetros de la ciudad de Bocicet, una escuela dependencia de la municipalidad. Actualmente la ciudad tiene una matrícula de 35 alumnos y alumnas. Desde el preguín de la secto básico, su profesora encargada, la señora Laura Correa Erevan. Cuenta con profesor de educación básica, señor Luis Probos de Abarca, un profesor de integración, señor Luciano Maldonado, profesora de inglés, señorita Marilín Casero. A cargo de la educación de pátulos, señorita Isabel Laita Leiva, además de una fascinadora cultural encargada en las clases, temápodo, asistente de servicios de clome, don José Jara Gritos. Desfila de las autoridades, la escuela G1076, Aurora de Nero, escuela Aurora de Nero, ubicada en la costa de Bocicet, a 37 kilómetros de la ciudad, camino a Manzanato. Esta escuela es la de 15 de la municipalidad. Actualmente la escuela tiene una matrícula de 29 alumnos y alumnos. Su profesora es cargada, señorita Jessica Lieta de Cabarra. Actualmente la escuela cuenta con una dotación de seis docentes, monedores de música, educación física, y tres asistentes de la educación. Desfila de las autoridades, la escuela de Munique y Saugrieta. Escuela Munique y Saugrieta, ubicada en el 11 de la comuna de Cuchel, a 26 kilómetros de la ciudad, camino a Negrete. Escuela en Dependencia de la Municipalidad. Actualmente tiene una matrícula de 56 alumnos. Su profesor encargado, señor Ronaldo Carrasco Parra. Además de los docentes, Aparejo Delgado y Leticia Ramírez. Cuenta con una profesora de integración civil, Sandra Gallego. Profesor de inglesa y educadora de barcos, Carmen Muñoz. Monitor de música, señor Danilo Filma. Monitor de educación física, señor Bernardo Cantillo. Asistente de la educación, señorita Marcela Barchejo. Asistente de servicio de menores, don Jorge Millado, y manipuladora de alimento, la señora Marlene Llanes. Para finalizar, defila ante las autoridades la Escuela G1058 de Bureo, quienes defilan con su banda de guerra. Juan Abel, Juan Miguel, se… su… ¡Gracias! 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 La Escuela Bonero se destaca por ser la primera escuela rural en crear una banda escolar. Agradecemos a nuestra banda escolar municipal su participación en esta hermosa jornada de celebración del Día de la Educación Rural en Mulchef. ¡Gracias! 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 Se presenta ante las autoridades y se les pide la banda escolar municipal. ¡Gracias! El habernos acompañado en este Día de la Educación Rural. Muy buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad. ¿Alcalde, qué le parece esta celebración del Día de la Educación Rural que se llega acá? Bueno, me parece una linda celebración. Como todos los años, cada 7 de abril estamos celebrando el Día de la Educación Rural. Y no es verdad que también aquí fuera, pues quizá no es el premio Nobel de Literatura para nuestro país, como fue la poetisa Gabriela Brechay. Es un momento importante para nosotros, como municipalidad, como departamento de educación, que nos toca dirigir y también, por supuesto, para las familias, para los estudiantes del sector rural que vienen desde diferentes sectores, como Lula de Neno, Murquiza Gurieta, Santa Adriana, Blanca Chávez, todo lo que ha sido un fin de sectores. Son 12 colegios que tenemos en el sector rural. Esperamos, por cierto, mantener, si las condiciones así lo permiten. Trabajamos para eso, generando espacios, que es la única finalidad de que estos alumnos también reciban la educación. Nos hemos preocupado también de readecuar, no solo los espacios físicos, la infraestructura, sino que también incorporar más profesionales, profesores de diferenciales, de inglés y de otras asignaturas que trabajen con nuestros alumnos del sector rural, porque también se merecen la mejor educación, tal como la de nuestros alumnos y estudiantes del sector urbano. Por eso lo quiero decirle a todos, que tengan un feliz día de la educación rural, que lo puedan disfrutar, merecemos celebrar este día tan especial para estas personas que viven en el campo, que los colegios se transforman en un lugar de identidad, un lugar que de una u otra manera los reúne y los represente. Así que estamos felices y no juzgan también la educación rural. ¿Su nombre y tu cargo para registrar la uva? Verónica Ayala, Beli Seco, usted encargada de la educación rural. ¿Esta celebración de la educación rural, qué le parece? ¿Cómo se desarrolla? Me parece muy bonita, ya que es primera vez, marcamos un rito, porque es primera vez que hacemos un desfile rural, en el Tierra de la Educación Rural, así que muy bueno, muy significativo. ¿Para ustedes como profesores rurales, para la gente del campo, es muy importante esta celebración rural? Por supuesto, porque sí estamos disponiendo a todos los niños y la comunidad también participa de esto. Así que es una actividad bastante inclusiva. Gracias.